Es el espacio ideal para quienes buscan plantas ya sea para decorar viviendas o exteriores, pues en este vivero ofrecen una variedad de flores, plantas ornamentales, suculentas, entre otras. Aquí puede encontrar diferentes tipos de plantas, ornamentales, frutales, en ornamentales le tenemos rosas, veraneras, tipos de canastas, en begonia, petunia, hortensias, la variedad está disponible. Y es que este negocio se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los viveristas, un sector que se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y que ahora busca la manera de sostenerse en el rubro. Por eso ofrecen gran cantidad de plantas a diferentes precios. El precio varía en ella, hay de a tres, de a cinco, igual en la veranera varía el precio, diferentes tipos de colores, según así es el precio, le tenemos de a cinco, de a ocho, macetas, canastas. Desde este vivero, además apoyan otros emprendedores con la venta de artesanías, productos que a la fecha se han vuelto atractivos para quienes los visitan. Pues le tenemos artesanías, moldes para poner canastas, figuras de hormigas, igual para poner canastas, decoraciones que ella pues va a traer de otras. ¿Apoyando a otros productores? Sí. Y para seguir innovando y ser llamativos los productos, ellos distribuyen una variedad de macetas y personajes elaborados de cemento para la decoración de jardines. Aquí nos encargamos de, ya de darle el diseño, ¿verdad? ¿Se está apoyando? Estamos apoyando allí, ¿verdad? Ayudándole a los demás, ¿verdad? Como una cadenita, ¿verdad? Si ella ayuda a los demás y viene ella acá, pues nos ayuda a nosotros también en lo que es el empleo, ¿verdad? Porque nosotros de esto aquí nos mantenemos, ¿verdad? Para poder llevar el sustento a nuestro hogar, ¿verdad? Este grupo de viveristas esperan que el negocio mejore en los próximos meses para así seguir apoyando a otros con la venta y distribución de sus productos. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Negocios Hechos.